¿Qué tal? Muy buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos rápidamente con esta información, ya es que Protección Civil del Estado continúa con las labores de búsqueda de María Clara Bautista Hernández, la mujer que fue arrastrada por el agua tras las precipitaciones del domingo, de acuerdo con los elementos, la basura también complicaba que continuara con esta búsqueda. En estos momentos se encuentran ocho elementos de Protección Civil del Estado, dos de Protección Civil de Guadalupe, ocho elementos de bomberos y doce familiares. Cabe señalar que ayer por la tarde, alrededor de las cinco de la tarde, bueno, se tuvo que suspender la búsqueda ya que se pronosticaba una lluvia y no quisieron arriesgar al personal tanto operativo como voluntario. Y cuando circulaba a bordo de un automóvil, el cual fue utilizado durante un robo en la colonia Roma, un hombre fue detenido afuera de una tienda de autoservicio en la colonia Moderna. La captura de quien fue identificado como Alexis Gabriel, de 29 años de edad, se realizó en el cruce de Félix Hugo Gómez y Libertad, esto en el municipio de Monterrey. El inculpado viajaba en un automóvil que fue robado el pasado 9 de abril del presente año y según las investigaciones fue utilizado durante el robo de dos climas al sur de Monterrey. Y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, acordó con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, organizar en febrero del próximo año el mes de Nuevo León. La sede diplomática en Washington tendrá actividades para promover el Estado con la sociedad y los inversores también estadounidenses. Adelantaron tras un desayuno con el embajador Esteban Moctezuma Barragán la mañana de este martes. Y por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana se reunirá con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, ya que como autoridades no nos podemos pelear. Dijo que por el bien del pueblo se debe de llevar una relación de coordinación y de respeto con los gobernadores, sin embargo no precisó la fecha exacta del encuentro. Además, olas de calor excepcionales y peligrosas son las que afectan al noroeste de Estados Unidos y al oeste de Canadá, donde las temperaturas han llegado a superar los 45 grados Celsius. Durante más de cinco días seguidos en lugares que están acostumbrados a un clima frío, alertó así la Organización Meteorológica Mundial. También la OMM advirtió de que con el cambio climático eventos excepcionales como las olas de calor se están volviendo más comunes y prolongadas, lo que supone una amenaza para la salud de las personas, la agricultura y también el medio ambiente. Y bueno, aquí están las redes sociales en una esquina superior para que usted también esté muy pendiente de nosotros a través de las plataformas digitales, donde nos puede hacer llegar cualquier tipo de reporte en el área metropolitana. Y nosotros con nuestro reportero también equipo de Ciber TV Noticias Monterrey le daremos el seguimiento a cualquiera de sus comentarios. Y ahora sí vamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, buenas tardes. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. El día de ayer habló el presidente de los rayados del Monterrey en conferencia de prensa, Duilio Davino, quien pues tocó diferentes temas, las altas, las bajas. Mucha gente considera que Monterrey se está viendo corto en cuanto a refuerzos se refiere, porque se han ido hasta el momento ocho y podrían ser más los jugadores que se vayan. Duilio Davino habla y aclara todos los rumores al respecto. También toca un tema importante. Se va a abrir una nueva localidad o se ha abierto una nueva localidad para que los abonados puedan comprarla con un costo menor, un costo más accesible y será una localidad que no tendrá butacas, es decir, no será una localidad numerada. Así como en viejos tiempos en el Estadio Tecnológico, ¿se acuerda? Que si usted llegaba temprano, escogía los mejores lugares, bueno, pues así sería esta localidad que estaría colocada en la parte más alta del estadio, no en una zona así como tal, sino todo el anillo, toda la parte de arriba, la más alta del estadio, póngale usted 10, 15 filas hacia abajo, desde arriba hacia abajo, en todo el estadio. Esa será la nueva zona. De esto nos explica Duilio, además de todos los rumores del fútbol de estufa. Se ha hablado mucho en la prensa, quiero aclarar de una vez todo, sí tenemos un ofrecimiento por Dorlan Pavón de parte del Atlético Nacional. Si se fuera Dorlan, tendríamos que ver con qué jugador lo podemos reemplazar y también estamos viendo si podemos poder sumar a algún mexicano más. Puedo adelantar que habrá una zona general de abonos más económica en la parte alta del estadio, pero igual garantizándole la buena experiencia y la visibilidad excelente que tiene nuestro inmueble para los partidos, pero sí, sí habrá una zona general en la parte alta más económica. Esta no sería numerada, pero garantizando obviamente la buena experiencia del aficionado. Queda un plantel realmente muy completo, sentimos que mejoramos al planteo anterior, esa es la visión que tenemos con Javier y estamos listos para pelear obviamente por los dos torneos que se nos vienen en este semestre. Ahí las palabras de Duilio Davino, siguen buscando refuerzos, no descartó la llegada de más elementos, se habla que está muy muy cerca de llegar a rayados Joe Campbell de León y también Erika Aguirre del Pachuca, un juvenil de muchas cualidades futbolísticas que puede jugar como lateral, como volante, como contención, como un contención fijo, la verdad es que sería una excelente contratación para el equipo de los rayados del Monterrey. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día. Muchas gracias Rafa, y ahora pasamos a la información de espectáculos con nuestro compañero Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde, vámonos con lo que sucede en el mundo de la farándula, muestra su apoyo a Britney Spears, quien es Cristina Aguilera, que en el día de ayer estuvo tomando sus redes sociales para tocar este tema del cual todo el mundo está hablando recientemente, por la situación que está pasando la cantante Britney Spears y este caso con su padre, la demanda que ya quiere ser libre. Bueno, Cristina, que siempre las hemos hecho pues como rivales dentro del mundo artístico, ayer agarró sus redes sociales y dijo, yo obviamente apoyo a Britney Spears leyendo y viendo todo lo que ha ocurrido con ella, pues quiero ser empática con mi compañera cantante y sugo compartiendo esa fotografía que estamos viendo ahí en pantalla y algunos mensajes. Ser silenciado, ignorado, intimidado o negado, el apoyo de aquellos cercanos a ustedes es lo más agotador, devastador y degradante que se puede imaginar. El daño mental y emocional dañino que esto puede causar a un espíritu humano no es nada que se deba tomar a la ligera. En varios mensajes estuvo pues compartiendo estas palabras, obviamente a favor de Britney Spears y dice de verdad que desea todo lo mejor para la cantante, que está para lo que le pueda echar la mano y que pide la libertad de Britney Spears. Así lo dice porque es una mujer trabajadora, es una mujer que ha mantenido a muchas personas cercanas a ella y no se vale el trato que le están dando a la princesa del pop, bien por este gesto de Cristina Aguilera que ayer fue aplaudido en las redes sociales. En la información de los espectáculos, muy buenas tardes. Muchas gracias Poncho y usted también muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través de las plataformas digitales. Esté también muy pendiente de toda la programación que ofrecemos aquí en Ciber TV. Nosotros volvemos más adelante, que pasen muy buenas tardes.